En conferencia de prensa en la delegación policial Germán Pomares de la Ciudad de Las Brumas, la Policía Nacional efectuó la presentación de un delincuente autor del delito de muerte y homicida en la comarca Santa Carmela, municipio de Ginoteca. El día de ayer, 28 de julio del 2020, en la vía pública, barrio Lina Herrera, del municipio de Ginoteca, la Policía Nacional captura al sujeto José Ángel Quintanilla, alias Chango Ochanguelo, de 53 años de edad, por ser autor del delito de asesinato en perjuicio de quien en vida fuera Juan Carlos Hernández Fuentes, que en paz descanse. Delito cometido el día viernes 3 de julio del año 2020 en comarca Santa Carmela, del municipio de Ginoteca. Investigadores policiales determinaron que el sujeto José Ángel Quintanilla discutió con la víctima Juan Carlos Hernández Fuentes, le propinó un disparo con arma de juego, privándolo de la vida, siendo el móvil del hecho rehencía personal. Tanto delincuente preso y evidencias serán remitidas a la autoridad competente para su enjuiciamiento. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.